Una obra, desde luego, muy importante de accesibilidad, una obra que teníamos prevista para el 2020, pero, como sabéis, la pandemia ha cambiado el ritmo de algunas obras. Hubo que centrar los esfuerzos en atender a las familias que peor lo estaban pasando y, bueno, pues algunas obras sufrieron un pequeño retraso, como es este caso. Estos ascensores, que van a superar un desnivel de 20 metros, van a unir la parte de Chachu con la zona de arriba del Grupo San Luis. Es una obra, como sabéis, con muchísima pendiente, que ahora está comunicada por unas escaleras que suponen problemas para muchísimas personas, por supuesto, para las que tienen problemas de movilidad, pero yo diría que, en general, para todos los vecinos y vecinas de la zona. Se va a solucionar este desnivel con un ascensor que irá pegado a la pared. Ahí veis un poco las imágenes para hacernos un poco la idea. La cabina tiene dimensiones suficientes para resolver los problemas de accesibilidad y que se amplia para que se pueda utilizar con personas con problemas de movilidad. En la obra se va a hacer un pequeño cambio, como, por ejemplo, se va a mover un paso de cebra para que quede justo alineado con el acceso al ascensor. Es una obra que sale ahora a licitación por un precio de 170.000 euros. Una vez que se adjudique la obra, el periodo de ejecución será de tres meses. Y, bueno, pues sin duda es un proyecto muy importante para el barrio de Rontegui, un barrio que, como sabéis, ya empezamos en el año 2017 con esas rampas que comunicaron con el ambulatorio del barrio, que supuso un gran avance. Ahora este ascensor va a dar servicio en torno a 250 viviendas. Y, además, también quiero adelantar que estamos en el ayuntamiento trabajando con una propuesta que nos han trasladado los propios vecinos y vecinas de Rontegui, que son tres rampas que nos plantean hacer por la calle Vizcay en Azarroa. Los técnicos están ahora mirando esa propuesta para analizar su viabilidad. No cabe duda de que es un barrio con importante pendiente. Por tanto, pues, bueno, es uno de los puntos en los que tenemos también que incidir para mejorar la conectividad y el servicio de estos barrios. Bueno, como sabéis, nuestro compromiso en el 2015 fue acabar con ese viejo lema en Baracaldo del pasado de que había barrios de primera y de segunda. Para nosotros todos los barrios son de primera. Intentamos extender todas las actuaciones a todos nuestros barrios. Esta semana hemos hablado de San Vicente, hemos hablado de Purcheña, hemos hablado de Luchana. Bueno, hoy toca hablar de Rontegui, con una obra que desde luego va a ser importantísima porque esas obras de accesibilidad cambian la vida a muchas personas que viven en los barrios y mejoran de una manera importantísima la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.